Música Igualmente fue muy importante porque la carrera de psicología era lo que yo quería estudiar y además el hecho de que el campus esté aquí pues es benéfico, pues está cerca de mi municipio, vengo de Noria de Ángeles. El campus, ubicado en el municipio de Jocaliente, oferta a los estudiantes de esta región, pensados de alfilerato, la carrera de psicología y tienen los estudiantes dos alternativas, tienen la posibilidad de estudiar psicología clínica o psicología educativa. Fue algo que comparte aguas en mi vida, uno como a veces que no tiene los suficientes recursos, pues es muy importante que tengamos aquí este campus, que uno no gasta igual de dinero como si estuviera yendo y viniendo a Zacatecas. Pues para mí ha sido muy importante porque me queda relativamente cerca del lugar donde yo resido. Soy del municipio vecino de aquí de Panfilonatera, entonces para mí me implica menos gasto en mi economía que se ve reflejado que ir a la capital. Es también pues para mí una atención igual que en la capital porque creo que los maestros son los mismos, entonces da igual ir aquí que ir a la capital, pero para mí es mejor estar aquí. Bueno, el tipo de práctica es básicamente teórico y práctico porque partimos del enfoque de que el derecho humano es a final de cuentas una realidad, no nada más para México, sino para el resto del mundo y esa realidad es muy compleja. ¿Es necesario entenderla a la luz de teóricos vigentes, sólidos y que le permitan al alumno tener una incidencia real para generar un balance positivo para la sociedad? Bueno, una vez que egrese me gustaría insertarme en una maestría lo más pronto que sea posible, porque creo que es importante darle continuación a los estudios, no nada más quedarse con una licenciatura, sino ver más allá. Me gustaría trabajar yo creo en el área clínica también, no sé todavía bien en qué me centraría, pero creo que es muy importante continuar en lo que sea que se decida continuar, pero seguir adelante con una maestría y posiblemente un doctorado. Muy bien, es muy importante que los chicos realicen estas prácticas, ya que cuando egresan ellos ya tienen cierta experiencia laboral, no los agarran así sin ninguna experiencia, sino que ellos ya saben cómo entrevistar, tratar, atender a un paciente. Generalmente a partir del octavo semestre nos vamos impulsando para que empiecen a tomar sus pacientes. Básicamente son terapias psicológicas, puede ser en pareja, puede ser individual, a niños, adultos, ancianos, ese es el servicio que nosotros damos en el CISPA. Los estudiantes que ingresan o que están en posibilidades de ingresar a este campus, y precisamente a esta licenciatura en psicología, son estudiantes de bachillerato de un área afín a las ciencias sociales, sin embargo, también está abierta la posibilidad para estudiantes de áreas afines a las ciencias biológicas, pero también podemos incorporar estudiantes que estén interesados en tener trato precisamente con problemas sociales, psicosociales o psicológicos, en tal sentido estudiantes que tengan sensibilidad hacia el tratamiento de problemáticas de personas o en este caso de sociedades. Bueno, la extensión es primordial. Tenemos más de siete años aquí en Ojo Caliente, tres generaciones han egresado, estamos próximos a que egrese la cuarta generación, y creo que esto habla de la demanda que se tiene en esta parte del Estado, en donde Ojo Caliente ha crecido, no solamente en cuanto a lo económico, sino también a la parte académica, que si bien sabemos la educación es lo que se debe de apostar para el crecimiento de una comunidad. Ok, muy bien. Actualmente me encuentro prestando mi servicio en Numbra Escolar, Camino Barreda. Ahí he conocido las funciones educativas, que creo que son muy fundamentales para el docente, puesto como se dice, lo que es la función educativa puede ser como un palacio, si alguno de las piedras se derrumba, pues todo se puede venir abajo. He conocido a maestros, a maestras que me han brindado su apoyo y que de ellos he conocido bastante. Los estudiantes que egresan de este campus, de esta carrera en psicología, tienen dos perfiles, los de educativa, por ejemplo, son estudiantes que tienen las competencias suficientes para insertarse al campo laboral, que tiene que ver precisamente con el diagnóstico, tratamiento e intervención de problemas de índole educativos, en tal sentido los estudiantes tienen las habilidades suficientes para integrarse a espacios como escuelas de educación básica, media superior o incluso en licenciatura, precisamente hacer especies de diagnósticos de problemas de aprendizaje y también tienen la posibilidad de elaborar diseños curriculares que atiendan a estudiantes que tengan necesidades educativas especiales. Bueno, una vez que egrese, pues me gustaría aplicar las herramientas que he obtenido dentro de la escuela, me gusta la parte clínica, entonces me gustaría pues trabajar en ello y además pues quisiera continuar mis estudios igual dentro de la universidad.